La Tech Wondista Española Brigitte Diagüe se ha colgado la medalla de plata en la categoría de menos de 49 kg en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tras caer en la final ante la competidora china Jingyu Wu, número 1 del ranking mundial. La Mallorquina, que encajó 4 puntos en el primer asalto, no pudo enmendar la situación en los dos restantes. La remontada no llegó y Jagüe cayó por 8 a 1. La insular logró la octava medalla de España y la sexta de plata en la cita británica. La Tech Wondista Española Brigitte Diagüe